Eres un joven bien acomodado económicamente, debido al conflicto interno de tu país tus padres deciden mandarte a estudiar junto con tu hermano a Inglaterra, en dicho colegio descubrirías tu pasión más grande que era el fútbol, cuando vuelves a tu ciudad tú, tu hermano y algunos amigos con los que conociste en el internado británico, en una cafetería deciden crear un equipo de fútbol donde se priorizara el buen estilo de juego, por lo que decidieron que el nombre del equipo sería Atlas, ya que según tus propias palabras, se sentían el sostén del mundo, un mesero te dice que no es buena idea llamarse como un pitán maldecido por Hércules, ya que podría tomarse como una eterna condena, tu deseo es ignorarlo y tomártelo como una broma, logran hacer el equipo, deciden que el color que usar el equipo será el rojo y el negro, debutaron en una liga semiprofesional, donde sorprendieron con su excelente juego entre líneas, donde ganaron varios torneos amateurs hasta tener una extensa y gran rivalidad con otro equipo de la ciudad, felicidades creaste un equipo liga de fútbol mexicana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.